Por la marchica del puerto, el agua que era antes clara, se está cansando de serlo. Esta mañana damos a conocer el fallo de la 38ª edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás, un certamen organizado por la Concejalía de Cultura a través de la Universidad Popular. La Universidad Popular, como saben, es una institución que pusieron en marcha hace ya casi 100 años Antonio Oliver y Carmen Conde. Ellos idearon una universidad dirigida a toda la población, pero en especial a los sectores más populares que no tenían acceso a la educación, como eran los trabajadores, los campesinos y las mujeres. Esa idea de dos de nuestros poetas más ilustres se hizo realidad con la apertura del centro que tenía como objetivo principal el promover la alfabetización, el primer paso para hacer accesible la cultura. Hoy, y después de tantos años, y gracias al esfuerzo de muchos hombres y mujeres, podemos disfrutar y aprender de una institución como la Universidad Popular, que tanto bien ha hecho y que tanto bueno hace, como por ejemplo el premio que hoy aquí nos convoca. Me vais a permitir que reconozca el trabajo, el compromiso y el esfuerzo del director de la Universidad Popular, de Pepe Macián. Esta es la última edición en la que participa antes de convertirse en un merecido y feliz jubilado. Te quiero dar las gracias, Pepe, en nombre de la alcaldesa y de todo el ayuntamiento, porque tú, junto con el resto de compañeros, habéis hecho posible que este premio internacional pueda mantenerse y año tras año sea mejor. Es verdad que hoy es un día especial, es un fallo diferente a los anteriores y la emoción nos puede a todos. Yo tengo que agradecer primero al jurado que haya sido un ejemplar, que haya vivido esta experiencia profundamente, que se hayan entregado al premio. Mi experiencia ha sido muy grata y tengo que agradecerlo a ellos como poetas, como personas, es algo extraordinario. La verdad que me va a dar un poquito de pena, pero bueno, año que viene estaré sentado ahí con vosotros y recordaré lo que es todo el interior de este certamen. Un detalle, había diez finalistas. Este año la competencia ha sido enorme. Cualquiera de los diez podía haber ganado, especialmente cuatro o cinco poemarios. Pero el jurado lo ha elegido muy sabiamente por unanimidad. Y la obra ganadora, ya le delacta, yo lo transmito. Y examinado los originales que han sido admitidos a concurso, acuerda, tras las correspondientes deliberaciones, conceder el 38º Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás al libro Las sílabas del cielo. Una vez abierta la aplica, el autor resultó ser Víctor Herrero de Miguel. Este poeta es un fraile capuchino. Y podía contaros algún detalle sobre él, pero nada mejor que escuchar ahora a Manuel Borrás, que va a leer algunos de sus poemas, que lo dicen todo. No hace falta papel para que todo lo que el aire le dice quede escrito en la flor. Es un oficio vivir en la intemperie desnuda y confiada. Sea el mío cifrar en el lenguaje el baile de sus pétalos. Vamos ahora con el que da título al libro Sílabas del cielo. ¿Quién puede traducir a nuestros signos las sílabas del cielo? La claridad abriéndose camino y delicadamente conquistando el reino de las sombras. Tiembla el poema y calla. Y para terminar, vamos a cerrar con el poema que cierra el libro, Algo que se maravilla. Es su título. Al que al llegar la noche repasa los prodigios que el día le ha hecho ver y se mete en el sueño sin temor, Al que se maravilla porque el agua moje otra vez sus labios. ¿Qué poema es capaz de sorprenderle? Muchas gracias. Al que al llegar la noche repasa los prodigios que el día le ha hecho ver y se mete en el sueño sin temor. Al llegar la noche repasa los prodigios que el día le ha hecho ver y se mete en el sueño sin temor. Al llegar la noche repasa los prodigios que el día le ha hecho ver y se mete en el sueño sin temor. Todavía no pregunté... Todavía no pregunté... Todavía no pregunté...